El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a 20 años a la joven Ana Stephanie Luna acusada de quitarle la vida de una estocada a su pareja sentimental, en hecho registrado en el municipio de Castillo, provincia Duarte. El tribunal en el fallo emitido este jueves declaró culpable a la imputada por homicidio voluntario, hecho previsto en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Juan Derson Enríquez. La condenada a su salida del referido tribunal, al ser cuestionada, manifestó. Que él me maltrataba mucho y que su madre sabe más que nadie todo lo que él me hacía. Que ella dice ser cristiana, pero yo no sé cómo un cristiano puede mentir tanto. ¿Te sientes arrepentida? Sí, yo me siento arrepentida, claro está, porque esa no era mi intención, pero ya lo que está hecho, está hecho. El abogado Héctor Mora, representante legal de la parte querellante, calificó como justa la pena impuesta. Se determinó que real y efectivamente la imputada había cometido los hechos, se condenó a una pena de prisión de 20 años, estamos conformes con la decisión, aún el Ministerio Público pedir 30 fue condenada a 20 años, estamos conformes. Familiares del hechizo mostraron conformidad con la pena impuesta, por entender se hizo justicia. Me siento un poco conforme, porque estoy viendo que se va a hacer justicia. Pusieron 20 años, yo espero que a los dos imputados también, del caso de Kelvin, José Santo, mi otro hijo, también se haga justicia, aunque por los años que le echen, nunca yo voy a volver a tener mis hijos, nunca los voy a recuperar, pero por lo menos voy a tener la conciencia y voy a tener un chin de paz y de tranquilidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.